Ponte los tacos chiquita que ya vamos a subir. Ya, acá los tengo. ¿Ahorita? Sí. Ay, no. Me mora de nervios. Mejor me voy. No, no, no. Micaela, Micaela, Micaela. Escúchame, escúchame. Es el matrimonio de mi hermana. Tú eres mi enamorada. ¿Cómo no vas a venir? Es que es muy pronto, Johnny. Solamente va a estar Shirley y mis papás. No tienes por qué ponerte nerviosa. ¿Qué cosa mala puede pasar? Ya, está bien. Pero no me sueltes. Y ayúdame a ponerme los tacos. Ya. Ahora sí. Ya. Vamos, vamos, vamos. ¿Esto es lo que buscabas? Ay, 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 ay. ¿Cómo extrañaba todo eso? Qué felicidad estar en la casa otra vez. Ay, maldita bruja. Lucho, cuidado con mi mamá. Eso. Cuidadito, mucho cuidadito, ¿eh? Porque te voy a convertir en un gusano, mi... ¿Qué digo que te voy a convertir? ¿Qué digo que te voy a convertir? ¿Qué digo que te voy a convertir? Ya eres un gusano, c***? Vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a sacar la m***. Ay, abuelita, qué lindo que hayas venido a mi matrimonio. Ay, mi vida. No me lo iba a perder por nada del mundo. En cuanto a ti, ¿eh? Ya me contó mi hija todo lo que has hecho, m***, ¿eh? Ya, ya vamos a hablar. Ya vas a ver con... ¡Todo lo que te va a pasar! Mamá. Papá. Abuelita. ¿Qué es? Quiero presentarles formalmente a Micaela. ¿Ya son enamorados? Pero qué chiquititita, oye. ¿No había de otro tamaño? Abuelita. Mamá, estoy afuera. Ya salgo. Eso dijiste hace media hora. ¿Qué pasa? ¿Sabes que no tengo el más mínimo deseo de asistir a tu velorio? Matrimonio, mamá, matrimonio Yo digo lo que pienso Y no era necesario que vinieras a buscarme Bueno, para asegurarme que fueras ¿Todo bien? No, todo mal Hijo, todavía estás a tiempo Toma el primer vuelo a Nueva York Yo te disculpo con la familia No, sería incapaz de dejar a Shirley plantada en el altar Hay gente que lo ha hecho y después le fue mucho mejor Mamá, hagamos un pacto Solo por hoy, finge que te cae bien mi novia y su familia ¿Está bien? Me pides demasiado Todavía tenemos tiempo para que practiques una linda sonrisa Encima tengo que sonreír Venir a la constructora los sábados es lo más aburrido que hay Pero es que tampoco quería dar explicaciones de por qué no quiero ir al matrimonio No puedo creer lo que está haciendo esta gente Cintia Fer ¿Qué haces acá? Lo mismo, te pregunto yo ¿Qué haces acá? ¿Es sábado? Ah, sí, ¿no? Es sábado Sí No me digas que también trabajas los sábados No, Fer ¿Cómo se te ocurre? Claro que no Ya Antes sí te puedo contar Lo que pasa es que hay un practicante que se pone como lobito Cuando me ve de caperuza y me persigue por todos los pasadizos Sí, como hoy día es sábado y no hay nadie ¿Estás saliendo como un practicante? Eh, más o menos Ay, lo que pasa es que Fer Ay, están lindos Pero dime una cosa, Cintia ¿Sabe tu edad? Fer Le dije que tengo 25 Y con esta ropa pasó piola, ¿no? Bueno, pero tarde o temprano se va a dar cuenta Deberías decirle la verdad No Estamos bien así, Fer Aparte De repente se me va ¿Y prefieres tenerlo engañado? Ay, no le hago mal a nadie, Fer Más bien ¿Por qué no me dices tú que has sacado un sábado? Es que hoy es el matrimonio de Shirley Ay, amiga Lo siento Perdiste a Patrick Cintia Yo soy casada Y pronto él también ¿Cómo hizo Shirley para atraparlo, ah? ¿Son tan diferentes? Bueno Tarde o temprano ese chico abrirá los ojos Palomita Hoy se casa tu otra nietecita Sé lo mucho que te hubiese gustado estar presente Gilberto Ya es hora que vuelvas a poner este cuadro en la pared Mi mujer me va a acompañar a la iglesia Es solo una foto, Gilberto Tienes razón Ahora sí Vamos Amigo Es hora que la dejes ir ¡Familia! ¡Familia! Transportes Petito Anuncia la salida de su única unidad Rumbo al matriqui de la Shirley Así es, solo por hoy es gratén Así que aprovecha, amigo, amiga Adelante, por favor Por favor Don Gil Vamos, vamos Adelante, adelante Subiendo, subiendo Sí Ahí nomás Gracias, muchachos Por favor Por favor Tío Pepe Acá está el mapita con la dirección Allá Oye, ¿por qué no te casaste al frente, ah? Porque últimamente encontramos un lugar mucho más bonito Ya le dimos la dirección a los Maldini Acá, acá Oye, ¿esto es así? No, así No, aguanta, aguanta Creo que es así, ah Pavel Boris Ya llegamos Hemos tenido que pagar el triple en la peluquería Para que nos atiendan rápido Pero valió la pena, ¿no creen? Compadre, nos ganamos Sí, sí, sí ¿Y estas quiénes son? Compadre, nos fregamos Esperen, esperen Nosotros también vamos con ustedes ¿Y esta criatura quién es? Es mi enamorada, abuelito ¡Oh! ¡Qué chiquitita! ¡Ay, qué terrorita! Parece un ratoncito Oye, Johnny, pero ya acabó el colegio, ¿no? No seas abusivo, sobrino Ya, ya, no, no, fastidemos Vamos, chiquita Sí, pase, pase ¡Dios! Así también nos vemos nosotros Como dos apachurritos del amor ¡Cárgame, Manu! No, 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 Terry Me pongo a lograr la espalda Ya, bueno, está bien Tenemos que pasar por un puesto de periódicos Porque necesitamos comprar la revista Chozas Yo voy a salir en la portada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!